La música ocupa un lugar entrañable en nuestras celebraciones comunitarias. Domingo a domingo, cada una de las parroquias, capillas, con sus coros, con las personas que les ayudan con el canto, se preparan para poder solemnizar las celebraciones, para darles ambiente festivo, alegre, para ayudarnos a todos a la alabanza. Y es en ese contexto entonces donde entendemos, la Iglesia siempre ha tenido en gran estima la música como parte integrante de la liturgia solemne, como parte integrante de la celebración de la comunidad. Somos invitados a cantar la liturgia de la Iglesia. Y es en ese contexto también en el cantar la liturgia de la Iglesia donde hay instrumentos musicales que nos ayudan a sostener el canto, que nos ayudan a acompañar las celebraciones, que tienen esa finalidad de ayudar a los fieles a poder entrar en el misterio que se está celebrando. Y dentro de esos instrumentos musicales la Iglesia tiene en gran estima el órgano de tu voz. Dice el Concilio Vaticano en la Constitución Sacrosanctum Concilium, en el número 120, en el capítulo VI de la Constitución que está dedicado exclusivamente a tratar el tema de la música sacra, que el órgano de tu voz, la Iglesia Latina lo tiene en gran estima por ser ese instrumento que para los padres conciliares se integra perfectamente en la celebración litúrgica para la alabanza de Dios, para elevar poderosamente las almas a Dios a la alabanza, y por supuesto para el mayor decoro de nuestras celebraciones. Es así, por ejemplo, que incluso la liturgia de la Iglesia en el bendicional, el rito donde están las bendiciones que la Iglesia realiza, hay un apartado especial para la bendición del órgano de tubos que va a ser utilizado en la celebración litúrgica. Y ahí mismo dice, el órgano de tubos ocupa un lugar honorífico, precisamente por su adecuación a las ceremonias litúrgicas, por acompañar y sostener el canto. Y a su vez también la Iglesia lo recomienda como un instrumento que puede ayudar a preparar y a concluir también la celebración litúrgica. Por eso también es un acontecimiento muy valioso el que dentro de nuestra diócesis los órganos que hay en las distintas parroquias, con el tiempo, porque también ciertamente son instrumentos delicados, instrumentos también muy costosos, que se puedan ir arreglando, preparando, para poder nuevamente sonar, para poder nuevamente ayudar a nuestras comunidades al encuentro con Dios y sobre todo ayudar a la Iglesia a cantar la alabanza divina. Hola, mi nombre es Rodrigo Brito, soy organista de la Catedral. Soy la persona que está a cargo de la recuperación del órgano de tubos de acá, de este templo. Partí aproximadamente a finales de octubre, recuperándolo, con muy poca vida que tenía este instrumento. El instrumento favorablemente ya se encuentra funcionando sin problemas. Faltan muchos detalles todavía, pero me honra y me hace muy feliz saber que ya por lo menos sirve para acompañar las celebraciones litúrgicas acá en este templo. Este instrumento es muy importante, dado que sirve para acompañar y dar más solemnidad a todos los puertes que se celebran aquí en la Iglesia Catedral. La Santa Misa, próximamente matrimonios, funerales, y las diversas funciones litúrgicas que se hacen acá en este templo. Hay muchas personas que han manifestado su gratitud por la puesta en marcha nuevamente de este instrumento y poder escucharlo, tanto turistas como feligreses de esta parroquia que no lo escuchaban sonar hace más de 12 años. La iniciativa surgió de parte del padre Reinaldo Sorio, que fue la persona que me pidió y me encomendó esta misión, confiándome en la recuperación de este instrumento. Y creo que lo he hecho de muy buena manera, ya que a los dos meses comenzó por lo menos a sonar. Estamos muy contentos de ir recuperando poco a poco nuestro órgano de la Iglesia Catedral, que ya está en su máximo, diría, aunque falta un poquito más, porque para nosotros ha sido muy importante recuperarlo por todo lo que significa el tema de las celebraciones sagradas, porque desde la historia, ¿no es cierto?, la música ha sido tan importante y sobre todo este instrumento musical ha acompañado, ¿no es cierto?, a cada una de las grandes celebraciones, y bueno, a nuestras propias celebraciones, porque nos ayuda a elevar el espíritu hacia el Señor. La gente cuando viene a misa nos agradece, se emociona, y justamente porque ya el instrumento esté funcionando, que dice que les hace muy bien también para su espíritu. Así que estamos agradecidos y contentos. El proceso comenzó de manera muy lenta. Fue pieza por pieza, desempolvarnos, revisarnos, revisar los fuelles, lo principal, el instrumento botaba mucho aire, estaba desconectado, y un amigo de la Basílica del Santísimo Sacramento me recomendó a un organero argentino, don Alejandro Gali, quien no dudó en prestarme su ayuda, y gracias a él he podido ir cubriendo pequeños detalles que para mí eran, no tenía conocimiento de ellos. De a poco él me ha entregado su ayuda, su experiencia, él es un organero que recupera instrumentos y está a cargo de los principales órganos de la Ciudad de Buenos Aires, de la Basílica del Santísimo Sacramento y de otros templos importantes, y ha sido una persona muy generosa entregándome su ayuda, para que este instrumento pueda funcionar. Esperamos más adelante, si es que él en algún momento viene a Chile, pueda conocer este instrumento también, y toda la ayuda que me ha entregado para que pueda ver que efectivamente fue fructuosa. Para mí que este instrumento vuelva a funcionar me da una gran alegría, ya que yo me crié con misa acompañada de órgano, pues nunca vi de donde soy. La primera vez que escuché una misa acompañada con armonio fue cuando tenía nueve años, y desde ahí mi inquietud surgió poco a poco por ser organista. Recuerdo que los domingos, la misa de las siete de la tarde era acompañada con la misa de Ángeles y con la bendición del Santísimo Sacramento todos los domingos. Entonces, esa misa siempre, sí o sí, era acompañada con voces y con sonido de órgano, y ahí despertó mi amor por la música y la liturgia acompañada de este instrumento. Así que, sinceramente, estoy muy contento de que este instrumento pueda acompañar las grandes celebraciones de acá de la Catedral. Contarles que durante este tribuo sacro del 2023, las celebraciones litúrgicas aquí en la Catedral van a ser acompañadas con órgano y algunas celebraciones con coro, la misa crismal, la misa de la Cena del Señor, el oficio de la liturgia, el Viernes Santo, y finalmente la Vigilia Pascual. Así que los invito cordialmente a todas las personas que gusten de la música sagrada a que puedan participar de las celebraciones litúrgicas que se van a llevar a cabo aquí en la Catedral. Amigos, entonces, quedan cordialmente invitados aquí a nuestra Iglesia Catedral para poder escuchar de manera presencial nuestro órgano que está caminando al máximo esplendor de su potencialidad. Desde ya los quiero invitar para la misa de Grismal, esa Eucaristía que tenemos todos los sacerdotes de la diócesis junto con nuestro obispo, donde renovamos nuestras promesas sacerdotales y de alguna manera damos inicio a la celebración del Trido Pascual que será el día miércoles 5 de abril a las 6 de la tarde aquí en la Iglesia Catedral. Y usted puede venir también a nuestra Iglesia que está abierta todos los días, mañana y en la tarde para escuchar la música que produce nuestro órgano quien hoy día ha sido el invitado principal de este encuentro. Así que quedan cordialmente todos invitados.